Música 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 ¡Barrura! ¡Barrura! ¡Oh, el balonzo! ¡Bien! ¡Oh, hay unido! ¡Ahí está, peinadía! ¡Ahí está, peinadía! ¡Venemos, chaval! ¡Venemos, chaval! ¡Penadía! ¡Ahí está, peinadía! ¡Ahí está! ¡Ahí está, peinadía! ¡Ahí está, peinadía! ¡Ahí está, peinadía! ¡Sí! ¡Sí! ¡Va! ¡Gracias! ¡Y con el voto, que no se llaman! ¡Varían las ruedas! ¡Con ruedas son las ruedas! ¡Piñal! 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 ¡No, no, no! ¡Piñal! ¡Tu no pierdas! ¡Pipsa! ¡Pipsa! ¡Písa! ¡Pipsa! ¡Entert��! ¡Bien! ¡Lori, pachones y pachones! ¡Buenos! ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias! 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 ¡Muchas gracias!